¡Suscríbete al canal! También hablaremos sobre cuándo van a reparar el próximo gran DLC de Destiny, es decir, esperamos que fuese en la E3, eso hace meses, antes de que lo cancelaran, ¿vale? Ahora está cancelado obviamente por la situación actual, pero si no va a ser en la E3, nos preguntábamos dónde y ahora ya sabemos dónde, y va a ser en la Summer Game Fest, ahora os hablaré al detalle de ello y cuando esperamos que ocurra, Bungie de hecho va a ser de los primeros en presentar aparentemente, así que ahora entraremos en detalle sobre eso y mucho más, incluyendo la torre destruida. Si no os habéis enterado, quick photo, y sí, van a pasar cosas, vamos allá. Empezando con probablemente una de las noticias más importantes, teniendo en cuenta que es que últimamente solo hablamos de filtraciones y destacamos un poco lo mal que ha ido el evento, que como os digo, en principio tenía cosas guays como el hecho de que por fin estábamos dándole un valor distinto a las clases a la hora de competir entre ellas, pero que ni las recompensas ni las mecánicas que han aplicado para este evento pues han terminado dando el buen resultado. De todos modos, al margen de eso y el montón de leaks sobre la aventura de Phil Winter, las aventuras que se supone que deberían ocurrir ya, es decir, este es el último mes de la temporada, así que este último mes se resumirá todo y bueno, os daré un par de palabras sobre eso al final cuando hablemos sobre las imágenes de la torre destruida. Pero antes, rápidamente, lo más importante, este mayo, de mayo a agosto, de hecho, del 2020, va a haber la Summer Game Fest, que se llama. No había oído hablar de este evento hasta ahora, pero se ve que es una especie de evento online, donde la industria de los videojuegos celebra, básicamente, y obviamente habrán montones de revelaciones y adivinad a quién tenemos de entre todas ellas. A Bungie, y además está en la supuesta fase 1, por cierto, eso está tutelado por Joff Kigli, que era quien presentaba la E3 este año, para los que no lo sepáis, queda claro también que la E3 está cancelada debido a la situación actual, ¿vale? Entonces, además de aquello, además de que la cancelaron por la situación actual, también había otra serie de motivos por los cuales Joff quiso dejar la E3, y eso que Joff me parece que lleva, ahora no sé si al menos una década, no sé si más de, o sea, dos décadas incluso presentando la E3, sí que es sorprendente que quisiera negarse a hacerlo, y como os digo, no tiene que ver solo con lo de la situación actual, así que, si ha querido dejarlo, y ha querido pasarse a la Summer Game Fest, yo creo que va a ser un buen evento, en términos de eventos de videojuegos, de la industria de videojuegos, y además también tenemos allá a Bungie, así que podemos esperar que ahí sea cuando revele el DLC del próximo otoño, y también los planes que tienen para futuras temporadas, y resumiendo, el año 4 de Destiny 2. Es probable que próximamente nos lo confirmen ellos mismos, en un Esta Semana en Bungie, diciéndonos quizás las fechas más exactas, y eso porque, al menos por lo que veo en la web, pone de mayo a agosto, ¿vale? Entonces no sé cuándo caerá, pone que es fase 1, en la que incluyen a Bungie, así que, supongo que antes que después veremos a Bungie, pero, como os digo, aún quedan en confirmar fechas, de todos modos podéis estar atentos a eso, y como os digo, será online, ¿vale? Así que podremos cubrirlo también en Twitch, en directo, seguiendo en Twitch, si no lo hacéis, y obviamente cubriré todo para vosotros también aquí en YouTube, no lo dudéis. Al margen de eso, a ver, muchos me habéis estado pasando fotografías, incluso vuestras fotografías, vuestras capturas de la torre destruida, y es que tal y como veis en estas fotos de fondo en pantalla, en estas capturas de fondo en pantalla, de hecho también tendréis link abajo en la descripción al post de Reddit creado por Paper Martin, donde nos habla y nos muestra estas imágenes de la torre destruida, pues va a ser destruida, no completamente, obviamente esperamos que esto tenga que ver con el todopoderoso que está en dirección a la torre, y a la última ciudad debería estamparse, diría inminentemente, pero es que no lo hemos visto hasta ahora. Se supone que eventualmente lo veremos en la ciudad, es decir, desde la ciudad se verá en el cielo, aún no se ha visto, pero hay algún glitch por ahí que lo ha mostrado, y de hecho ya es algo que os comenté hace unas semanas, aún queda esperar que empiece a ocurrir algo. Y se ve que esta es una de las cosas que ocurrirán, no sabemos si serán daños permanentes a la torre, al menos durante esta temporada sí, porque ya hemos visto varias imágenes desde varios ángulos como esa zona tirando hacia Eververso, que tiene gracia, ojalá sea Eververso también, es broma, pues eso, todas esas son de distintos ángulos y obviamente va a ocurrir algo guay, así que quería detallar eso, ya lo sé, y gracias por cierto por compartir todo eso y todo lo que vais descubriendo, y os parece interesante conmigo en las redes, iba a comentarlo, pero como no habían tantas noticias el día que me lo compartieron, no lo mencioné junto a otras que hice el día siguiente, en fin, ahora ya lo sabéis y pues eso, probablemente tenga que ver con el todopoderoso acercándose. Y hablando de eso rápidamente, antes de pasar a otras noticias, es importante notar que no ha ocurrido prácticamente nada en relación al todopoderoso en toda la temporada, y eso que tiene que ver con eso, en principio, la historia principal. Luego, obviamente, ahora sabemos que las pirámides se están aproximando, Rasputin lo sabe, nos lo mostró, también se va viendo el mapa, el avance, semana tras semana, y esperamos que lleguen para el final de este mes, para el principio del próximo mes, el 9 de junio, que es cuando comienza la próxima temporada. Pero, al margen de eso, también esperamos que llegue el todopoderoso, y ahora no se ha visto nada, así que parece que este último mes, es decir, estamos a 3 de mayo, pues este último mayo, porque el 9 de junio empieza la próxima temporada, como os explico, pues todo este mes tiene que suceder todo, tanto lo del todopoderoso, que Rasputin nos defienda de él, que nos lo carguemos, como las aventuras que os comenté, que se habían filtrado sobre Mentira y Felwinter, sobre el evento mundial comunitario, en el que tendremos que reunir X materiales de 3 zonas, creo que era zona muerta europea, IO, y ahora no recuerdo que otro, en fin, nos hablé de eso en otro vídeo, tampoco vamos a liarnos. Pero sí, cabe esperar muchísimo. También, bueno, pues no quiero hablar más de los spoilers que ya habíamos mencionado anteriormente en otros vídeos, pero, como os digo, hay varias cosas que esperamos, y es impresionante que ya han decidido esperar a lanzarlas todas a final de temporada. Aún no las han lanzado, pero pues eso, en las próximas semanas deberían, porque es que no queda más tiempo hasta que salga la próxima temporada. Ya sabéis mi opinión más o menos en esta temporada, bastante decepcionante en general, ¿vale? Podría haber sido muchísimo mejor, muchísimas cosas, ¿vale? Mungie también lo sabe, ha aceptado varias de esas cosas, no todo, todo, o sea, no ha respondido a todos los temas, pero nos comentó que iba a detallar muchos temas semana tras semana, y los esta semana en Mungie, empezando desde la anterior, que nos dio muchísimos detalles sobre las temporadas, los modelos de temporada, año 4 y lo que pretenden hacer. La próxima semana, es decir, esta semana también habrán aún más noticias, obviamente las cubriré para vosotros, y seguirán haciéndolos semana tras semana staff. Al menos esta temporada nos dijeron, lo cual es perfecto. Esperemos que además de hablar, empecemos a ver grandes cambios, y no volver a pasar por temporadas como esta. Hay que contar obviamente la situación que estamos viviendo y eso, pero... Mira, mira, siempre no voy a hablar más, ¿vale? Creo que ya he dejado claro mi punto, y esperemos que en las próximas veces que nos hablen, y las próximas actualizaciones, empiece a notarse esas ganas de cambiar y mejorar. Ahora, vamos a hablar de otro par de artículos que nos mostró Bungie en el esta semana en Bungie. Fue impresionantemente largo y como os digo, trataron temas importantes. Os recomiendo ver aquel vídeo si no lo visteis. Pero bueno, uno de los temas, por lo que si no pasamos, que no era tan tan relevante en aquel entonces, por aquel noticiario, era el del final de la temporada de los dignos, ¿vale? Aquí, bueno, de hecho os dejaré linkeado una página, en la que nos muestran todo lo que se irá el día 9 de junio, el martes 9 de junio, con el reinicio semanal, ¿vale? Dice, cuando empiece la temporada censurado, la siguiente lista de objetos de temporada de los dignos ya no estará disponible. Dice, esta lista no es exhaustiva y se irán añadiendo más objetos a medida que el final de temporada se vaya acercando. Es interesante que mencionen eso. Bueno, esperamos mentirar de Felwinter al menos, pero quizá algo más. En fin, ahí podéis verlos todos de fondo en pantalla. Podéis, si queréis, pausar un segundo para leerlos mejor. Ahí tenéis objetos y actividades. Aquí tenéis triunfos de la temporada 10. Y, bueno, ahí ya los habréis visto todos. Como nos han comentado, puede que añadan aún más cosas, que se vayan a final de temporada. Así que simplemente contad con eso, con que muchas de estas cosas, bueno, todo lo listado y otra serie de cosillas que puede que veamos hasta que termine la temporada, se irán el día martes 9 de junio con el reinicio semanal, ¿vale? Así que aprovechad si os falta cualquier cosilla y a darle caña. Y sé que Juegos de Guardianes no es el evento más cañero, ¿vale? Ha tenido varios líos, ¿vale? Pero aún así aprovechad también para sacar Heredero Natural. Os recuerdo que este 11 de mayo termina, ¿vale? Os lo recordaré otra vez este martes con el reinicio semanal, pero os lo recuerdo ahora para que le vayáis dando caña si es que lo habéis dejado atrasado. Además de todas esas noticias también, si no lo visteis, ayer estuvimos haciendo la incursión de la cámara de cristal de Destiny 1. Es decir, la primera y mejor incursión de toda la historia de Destiny. Y la verdad, lo pasamos genial. Pronto, probablemente mañana veáis unos highlights, si no mañana pasado, unos highlights de los mejores momentos, porque hubieran muchas risas. Y bueno, para los que nunca la hayáis visto, la incursión seguro que os encantará. Y los que la hayáis jugado a los veteranos también os van a molar. Buenos momentos recordando la de este y muchas risas, como os digo, así que seguro que os gusta. Como os digo, probablemente lo suba el lunes o el martes. Pero bueno, eso para variar un poco. También podéis esperar que esté lo mismo, no sé si lunes, martes, miércoles, o al principio de la próxima semana, veáis un nuevo vídeo de lore. Regresamos un poco con el lore también. Y también esperamos que este martes se actualice el juego y ocurra algo. Algo más que ser la última semana de Juego de Guardianes. Y también suponemos que se moverán un poco las pirámides del mapa. Pero esperamos que ocurra algo más. Quizás la cinemática aquella que se filtró era muy corta. No voy a spoilear tampoco de qué trataba. Ya sabéis los que visteis el vídeo. De todos modos, esperemos que ocurra algo, porque definitivamente tiene que animarse un poquillo la cosa. Y debería. Como os digo, hay muchas cosas filtradas que esperamos que ocurran y quedan apenas semanas para que termine. Así que en estas semanas debería empezar a ocurrir. Bueno, os informaré de todo como siempre. Vale, dejémoslo ahí. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis esperar los highlights que os comenté, como os digo, pronto. Y, de hecho, seguidme directamente en Twitch para no perderos los directos y verlo en directo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!